¿Qué tal amigos? Bueno, no sé si recordáis que se estaba hablando en los programas de Telecinco que había una redada previa a la Feria de Abril, una redada en la que presuntamente estaría implicada Raquel Bollo. No sé si la están acusando desde la fábrica de la tele que no la pueden ni ver, no sé si es por crear contenido o no sé si cuando el río suena agua lleva, que quizás a lo mejor esté implicada. Por ahora es presuntamente, así que vamos a ver qué es lo que ha sucedido, vamos a compartir una noticia de Ego La Razón no sin antes recordaros que reventéis ese botoncito de las suscripciones, esos likes y esa campanita para que os avisen de todos los vídeos y no os perdáis nada, ¿vale? Bueno, como sabéis intento agarrarme a las noticias más porque claro, hay cada cosa por ahí, lecturas aquí y allí que mejor que no enteréis porque si no, lo único que va a hacer es no deciros nada de lo que es verdad, ¿vale? Bueno, Raquel Bollo presuntamente implicada en la redada flamenca policial de Sevilla. Las fuerzas de seguridad intervinieron en su taller por su importante deuda con Hacienda. Esto no tiene nada que ver con el asunto, pero bueno. La Feria de Abril de Sevilla acaba de comenzar y ya están dando mucho de qué hablar. Hoy el programa de Sálvame comenzaba anunciando un grave suceso que había ocurrido el pasado viernes 21 justo antes de arrancar la Semana Grande de la ciudad de Analuza en la que una conocida famosa estaría implicada tras develar que el personaje involucrado era Raquel Bollo. El espacio ha relatado que la policía acudió al taller de la diseñadora que tiene en la localidad de Mairena de la Jarafe y comenzó a embargar las decenas de trajes de flamenca que habría confeccionado la ex colaboradora de Sálvame. Esta redada flamenca, como ha titulado Sálvame, ha supuesto un gran varapalo para Raquel Bollo que no se esperaba la intervención policial en su taller. Según ha informado el programa de Telecinco, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo esta operación por la importante deuda que la andaluza mantiene con Hacienda coincidiendo con el arranque de temporada de bodas, bautizos y comuniones. Hablamos de un varapalo de gravísimas consecuencias para el futuro ya que todos los clientes de la diseñadora también son personajes del mundo de la farándula. A ver, pero aquí están mezclando redada flamenca como si fuera una redada policial no sé, como si fuera... Y es por la deuda que tiene en Hacienda. Entonces, yo creo que le han puesto este nombre como para marcarla, como si hubiera cometido algún delito más allá de la deuda que tiene con Hacienda que por supuesto es un delito, pero como no sé, yo me esperaba, yo qué sé, como que hubiera vendido droga o algo así, ¿no? Es lo que me daba a mí la sensación como lo estaba vendiendo Sálvame, ¿no? Y al final es simplemente que, claro, cuando tú tienes una deuda con Hacienda empiezan a tirar de tus activos y empiezan a quitarte parte de tu economía, de tus bienes, de un coche, una casa... Si tienes bienes como es en este caso trajes de flamenca, te empiezan a embargar todo lo que pueda ser un activo para ti, ¿no? Para, digamos, saldar esa deuda ya que si no las vas llevando al día te tienen que intervenir, ¿no? Pero yo pensaba que era como algo de droga o algo así, entonces fijarse cómo es Sálvame, que estaba intentando inturbiar la feria de Sevilla que digo yo, que habrá pasado, bueno, menos mal que ha sido antes de la feria, la semana antes, qué tal, qué cual, y no, y era porque le habían embargado varios trajes de flamenca. De verdad, hay que ver cómo se dan algunas noticias por parte de la fábrica de la tele para hacer su agosto, ¿no? Así que nada, continuamos, porque es que no sabía nada del tema, o sea, lo estoy leyendo ahora mismo de nuevo, de nuevo con vosotros y no tenía ni idea por dónde iban los tiros. Pero esto no ha sido el único altercado que ha sucedido en la feria de abril de Sevilla. Sálvame también ha desvelado que Victoria Federica esta mañana ha atropellado con su caballo a una joven mientras pasaba por el ferial y en vez de atenderla ha seguido para adelante. Esto sí es verdad que sí me había enterado y si esto es así, si esto es así, porque es que claro, todo lo que sea viniendo de Sálvame, si esto es así, Victoria Federica, pues evidentemente debería haberse parado y socorrer a la persona, ¿no? Y ya luego, si no sabe montar a caballo o, oye, que te ha tocado un caballo que no conoces bien, no tiene, no lo coja, sinceramente. Porque es que, pues en este tipo de actos con tantos multitudinarios y tal, que hay tanta gente, tú no puedes tener un caballo sin saber controlarlo, ¿no? Ha mirado a la chica, le ha hecho un gesto como diciendo, ¿estás bien? Y ha seguido. ¿Veis? Es que es lo que os digo. Si, bueno, le ha rozado el caballo un poquito, se ha asustado, le ha dado un poquito en el traje, porque es que hay que saber también cómo lo cuenta Sálvame, ¿no? Bueno, le pregunta, ¿estás bien? Pues sí, le dice que sí, pues es que, de verdad, es increíble. Sálvame cómo da la noticia. Lo normal es parar y ver cómo estaba esa persona, relatado Gemma López, sobre lo sucedido. Al parecer, la lesión ha sido de tal magnitud que han tenido que intervenir una ambulancia que la ha trasladado al hospital para realizar pruebas médicas. Hombre, si es verdad que ha sido grave, sí que se debería ver para las cosas como son. Bueno, tras una radiografía, la víctima ha salido del centro hospitalario con un diagnóstico de 15 y deberá estar los próximos días andando con muleta. La joven que tiene amigos en común con Victoria Federica se ha puesto en contacto con ella para comentarle la realidad del asunto, pero, según ha informado Gemma López, la víctima no ha recibido respuesta de la sobrina de don Felipe VI. Bueno, mi gente, pues todo el altercado que parecía tener Raquel Boyo, que parecía, o nos vendían, poco más, como que se hubiera robado, como si hubiera, no sé, algo de drogas, algo, no sé, es lo que yo me esperaba, ¿no? Con esa redada, que cuando se dice redada no sé en vuestras poblaciones, pero aquí cuando se dice redada es por algo del tema de estupefaciente, ¿no? No voy a decir mal la palabra, pero la verdad, sinceramente, pues sí, claro, tiene una deuda con Hacienda. Esto no es nuevo, esto ya lo sabíamos. No, de verdad, pero tenéis que vender, como que ha sucedido algo en la feria, no ha sucedido nada en la feria, ha sido en la casa de Mairena del Aljarafe, donde han intervenido de forma pacífica y tranquila, me imagino. Oye, mira, como no pagas la deuda, nos llevamos algunos de tus bienes. Tienes trajes de flamenca que son valiosos, nos los vamos llevando y punto, no hay más. Pero de verdad, vender algo como que, no sé, poco más, como que estaba metida en algo súper turbio, lo de la deuda de Hacienda no es nuevo, eso ya lo sabemos. Sabemos que sus hijos están, además, precisamente en Superviviente para ayudar a la madre porque le están agobiando las deudas. Y si le agobian las deudas y va a llegar un punto, pues que no va a saber qué hacer. Es verdad que ahora mismo está picoteando de fiesta, que acaba de ser contratada, ¿no? Está picoteando de las colaboraciones de Superviviente. No solamente están cobrando a los hijos por estar en Superviviente, sino que la madre está como colaboradora habitual defendiendo a los hijos, con lo cual entiendo que muy mal no le va. El problema a lo mejor está en que como no se llega bien con Sálvame, pues en Sálvame no la contratan, que ahí sí que es verdad que podría tener un picoteo casi casi de lunes a viernes. Pero claro, como no se lleva bien con la fábrica de la tele, acabó con Sálvame como acabó. Precisamente, lo estáis viendo, ¿no? La venden como si hubiera hecho algo súper delictivo cuando lo de la deuda ya se sabía, simplemente que le están interviniendo bienes. Pero tanto como redada, no, eso no es una redada. Una redada es cuando te quieren pillar de improvisto, cuando tú tienes algo ilícito en tu casa. Ella no tiene algo ilícito en su casa. Esos son bienes que se le han quitado para sufragar la deuda que tiene con la hacienda. Entonces, jugar con las palabras y con la gente para engañar a la gente no me parece adecuado, ¿no? Bueno, mi gente, no sé vosotros cómo lo veis. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Recuerda mucho. ¡Suscríbete al canal!